Mérida comienza el año jubilar eulaliense con concursos de poesía y de dibujo, una petalada y las tradicionales procesiones de la Mártir Santa Eulalia de los días 9 y 10 de diciembre. 14 personas se forman para ser desarrolladores web en la Escuela Digital que se imparten en el nuevo Centro Social de San Lázaro. El Salón Capilla del Parador Emeritense acoja hasta el 1 de diciembre el tradicional rastrillo de Navidad de Prodea. Luces al corazón inicia este viernes el plazo de inscripción con el objetivo de llenar balcones y fachadas de Mérida de decoración e iluminación navideña. Este jueves amanecerá cubierto y con probabilidad de precipitaciones durante el día. Los valores térmicos similares a la jornada anterior no superarán los 21 grados en el Valle del Guadiana. Concurso de poesía para mayores y de dibujo para los escolares emeritenses y de la comarca. Petaladas juveniles, balconeras, videomapping y las tradicionales procesiones de los días 9 y 10 de diciembre los pistoletazos de salida del año jubilar eulaliense. El siguiente acto que vamos a tener va a ser el pregón a Santa Eulalia que este año será a cargo de don Antonio Bellida Almeida. Ahora voy a pasar las procesiones del día 9 y el día 10 que este año, el día 9, coincide con el sábado y como novedad en este día tendremos la basílica abierta desde las 9 de la mañana para que todos los devotos de Santa Eulalia que ese día quieren pasar a rezarle y a pasar tiempo con ella puedan hacerlo interrumpidamente hasta la hora de la procesión. El recorrido del día 9 será Avenida de Extremadura, calle Camilo José Cela, calle Cervantes, Puerta de la Villa, calle Berzocana, Templo de Diana, calle Romero Leal, Plaza del Rastro y Plaza de España. La salida está prevista para las 8 y media después de la Misa del Peregrino y tendremos el acompañamiento musical por parte de la Banda de Música de Mérida y la Oje de Mérida. En cuanto a la procesión solemne del día 10, es un día de alegría y de celebración, pero a su vez traemos una serie de cambios que queremos que todas las personas de Mérida lo conozcan porque ya no va a ser la habitual procesión a la misma hora. Comenzaremos la procesión a las 10 menos cuarto desde Santa María, por lo tanto la Misa de Santa María será a las 9 de la mañana. Plaza de España, calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Rambla Martí Santa Eulalia y la entrada. El acompañamiento musical será por parte de la Banda de la Oje de Mérida, la Banda de Nuestra Señora de la Paz de Mérida y la Banda de Música de Mérida. Y también como novedad este año, la Basílica permanecerá cerrada hasta que Santa Eulalia llegue en el momento a la puerta. Se abrirá y una vez que Santa Eulalia entre se volverá a cerrar. No podrá haber nadie dentro, ya que este año a las 12 y media daremos paso a la apertura del año jubilar y no puede haber nadie dentro de la iglesia. Es muy importante este dato para que la gente no se ponga nerviosa, no se altere, no puede haber nadie dentro de la iglesia, nadie va a estar dentro. La Asociación Folclórica y Cultural Nuestra Señora del Antiguo invita a todos los asistentes a la procesión oficial del día 10 a ir ataviados con el traje tradicional y a llevar una flor al hornito para engrandecer así el año jubilar. Estaremos un año más ataviados con el traje típico regional. Invitamos a todo el pueblo de Mérida que nos acompañe con ese traje y con una flor para traerla hasta la Basílica. Nosotros vamos a intentar que este hornito se llene de flores porque el objetivo es engrandecer este año jubilar porque para eso está esta Asociación Folclórica y Cultural Nuestra Señora Antigua que venimos año tras año intentando que este día sea el más grande. Por lo tanto, esperamos y deseamos que los vecinos y vecinas nos acompañen y aquellos que se quieran atraviar con el traje regional extremeño se pongan en contacto con nosotros que nosotros les prestaremos un traje para que puedan acompañarnos. 14 personas han concluido el programa de desarrolladores web que comenzó hace un año en el nuevo Centro Social de San Lázaro dentro del programa Escuela Digital. Han finalizado 14 alumnos y han conseguido la titulación de programadores web. Van a poder trabajar en el sector tecnológico porque han conseguido la capacitación full stack. Por lo tanto, han adquirido los conocimientos de frontend y backend. Ha sido un largo recorrido, muy intenso, pero para ellos ha sido algo fundamental porque han podido conseguir una capacitación profesional que les puede llevar a encontrar empleo. Este ambicioso proyecto ha sido gestionado por la Fundación Don Bosco y ha priorizado entre su alumnado a la población joven, sin estudios, parados de larga duración y mujeres en situación vulnerable, a quienes se les ha formado durante un año en un curso con más de mil horas. Un año más, la Fundación Prodean vuelve a montar ya su tradicional rastrillo benéfico en el Salón Capilla del Parador de Mérida. A beneficio del proyecto, no hay futuro sin educación en Camerún. Como todos los años, ya estamos en el número 17 de este rastrillo benéfico que organizamos los voluntarios de Prodean en Mérida. Este año repetimos proyectos, es el tercero que estamos con Camerún para ayudar a niños que no tienen posibilidades de estudiar, darles becas para su educación. El proyecto se llama No hay futuro sin educación y lo que tratamos es de conseguir el mayor número de becas posible para que estos niños puedan estudiar. La portavoz en Mérida, María Santiago, ha detallado las actividades previstas por la Fundación Prodean para esta edición. Para ello hemos organizado una cena que tuvimos ya el viernes pasado y que tuvo mucho éxito. Y ahora comenzamos con el rastrillo. Nuestro rastrillo empieza hoy, día 28, y estamos aquí hasta el viernes, día 1. En horario de mañana y tarde, de 11 a 2 y de 5 a 8. Sobre todo tenemos artesanos emeritenses, productos extremeños, artesanía elaborada a mano, con productos ecológicos. La tómbola, donde siempre toca y que está plagada de juguetes. Todos los niños de Mérida tenéis que venir a ver la tómbola, porque así ayudáis a niños de Camerún. Fundación Prodean es una entidad sin ánimo de lucro que promueve el voluntariado y la cooperación al desarrollo. La campaña Luces al Corazón inicia este viernes 1 de diciembre el plazo de inscripción con el objetivo de llenar balcones y fachadas de Mérida de decoración e iluminación navideña. Se puede participar en las asociaciones vecinales y en el correo electrónico faavvmerida.com. Esto es una iniciativa que nació en el confinamiento y que pretende unir también a las asociaciones vecinas y vecinas de las ciudades de la Federación en estas fechas tan señaladas. El plazo de inscripción será desde el viernes 1 de diciembre, que es cuando se encenderá el alumbrado navideño de la ciudad, y hasta el 15 de diciembre. A partir del 15 de diciembre hasta el día 18 pasará a visitar el jurado, que estará compuesto por personas de la Federación y algún representante del Ayuntamiento. Por su parte, la gala de entrega de distinciones se celebrará el martes 19 de diciembre en el Centro Cultural Alcazaba. La gala será en el Centro Cultural Alcazaba, como todos los años, y consistirá, aparte de esa entrega de distinciones, en un concierto de la banda de música de Pilar Vizcaíno y la cantante Claudia Vela. Dos categorías, categoría de balcones y categoría de fachadas. Y también habrá un premio, una distinción especial del jurado, que, como todos los años, está patrocinada por el Grupo Paradores. La novedad de este año de las distinciones es que todas las familias que obtengan esa distinción, es decir, primer, segundo y tercer premio de cada categoría, aparte de diferentes obsequios de las diferentes casas comerciales, se va a llevar, gracias al Templo de los Arroces, que se ha unido a última hora con nosotros, una paella para todas las familias. Es totalmente gratuita y, pues, en principio, eso que será el 19 de diciembre, a las siete y media de la tarde, en el Centro Cultural Alcazaba. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Xtreme Óptica y Audio Mario Balanzadegui. Aural. Conéctate a tu vida. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para este jueves cielo cubierto con lluvia a lo largo de la jornada. Las temperaturas con valores similares a este miércoles, con 12 grados de mínima y 21 de máxima en Mérida y una arquilla de 13 y 19 grados en Almendralejo. Aural. Conéctate a tu vida. callingos de la vuelta. Aural. Conéctate a turea.